Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo quererte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo quererte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo quererte, perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo quererte, perderte después. Bésame. 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz